En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva son expulsados del Edén, comenzando así una travesía que permitiera al hombre regresar nuevamente ante la presencia de Dios. Saludos, muchas bendiciones. Este es quien les habla a su hermano y amigo Carly Soto. Nos encontramos en los estudios de la Iglesia en las redes. Hace varias semanas habíamos estado compartiendo con ustedes acerca de un proyecto que nació en el corazón de Dios y en el corazón de nuestro hermano Freddy Vadillo, aún así de este servidor. Y queremos dar comienzo precisamente en el día de hoy. Y es el programa El Hombre que Dios Creó. Hoy me acompaña un invitado muy especial, un hermano, un amigo. Quiero que él nos dé unas palabras de saludo. Y me refiero a mi hermano Cristian Rosado. Hola a todos y a todas. Bien, bien feliz de estar acá con Carly, ¿verdad? Con Freddy y con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? En este espacio. Yo creo que hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y te vamos a pedir que te quedes aquí conectado con nosotros porque ciertamente Dios quiere hablar algo a tu vida en este momento. Gracias Cristian. Bien, en este espacio queremos pedirte que no te muevas, por favor. Como acabamos de mencionar, hoy da comienzo el programa El Hombre que Dios Creó. Y me parece que las expectativas que estamos teniendo acerca de este espacio son hermosas. Algunos hermanos apenas vieron el intro, la promoción que realizamos hace varias semanas, Cristian. Han estado al pendiente, a la expectativa, preguntándonos cuándo precisamente comenzamos el programa. Así que nos sentimos muy contentos, regocijados de poder comenzar con esta bendición que el Señor pone en nuestras manos. Me parece que el tema del hombre en medio de esta sociedad, el hombre contemporáneo, hasta cierto punto ha sido desatendido y aunque todavía nosotros como hombres nos resta mucho por aprender, entendemos que podemos aportar nuestro granito de arena a nuestra sociedad y ese es el propósito que queremos llevar a cabo a través de este espacio. Así que hoy queremos, Cristian, comenzar nuestro programa bajo el tema La Bendición del Padre. Y tengo un texto bíblico que sustenta precisamente el tema que queremos dar comienzo en esta preciosa tarde. Dice la palabra del Señor de esta forma. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Quiero hacer énfasis en este punto. Dice y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Esta porción bíblica se encuentra en Génesis capítulo 5 verso 1 al 2. Cristian, esta palabra cuando meditaba en ella tocó mi corazón de forma especial. Había escuchado un pastor muy reconocido hablando acerca de este tema y precisamente he querido seguir rebuscando, como decimos nosotros, indagando en las escrituras y así también en base a las experiencias que he tenido como padre. Dios me ha dado la bendición de tener un hijo que ya cumple próximamente 20 años. Tengo una hija adolescente que tiene 12 años. Así que me parece que este tema nos concierne a todos los hombres como padre y aún aquellos más jóvenes que en un futuro así van a tener esta hermosa experiencia. Como mencionamos hace un momento, Cristian, llama mi atención, dice la palabra en el libro de Génesis, que en un momento dado cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que los bendijo. Dice que lo bendijo. O sea, me parece que una vez Dios bendijo al hombre en el huerto, creo que Dios marcó un precedente en el corazón del hombre. Y me parece que en el corazón del hombre ya viene impregnado ese en nuestro ADN, esa necesidad de ser bendecidos. Y es por eso que nosotros como hombres, como padres, jugamos un rol muy importante en el corazón de nuestros hijos a la hora de poder bendecirlos en todo el sentido de la palabra. Me parece que las sagradas escrituras, Cristian, son claras. Me parece que los patriarcas en la antigüedad tomaban esta dinámica, esta acción de bendecir a los hijos de forma muy responsable. Y los hijos lo entendían así. Cuando vamos a la palabra, las sagradas escrituras, hay una historia, un relato bíblico muy conocido de dos hermanos, Jacob y Esaú. Para resumir y no ser muy extenso, pero me parece que cuando este hombre llamado Jacob, a modo de engaño, convence a su hermano para él tener la primogenitura y recibir la bendición del padre. Muchas veces vemos a Jacob como el malo, el engañador y si es cierto, trabajó de manera incorrecta. Pero este hombre, aún dentro de su mala actitud, había algo que él entendía que era muy importante y era el recibir la bendición del padre. Tal vez digamos, no, pero esto aplica aquel contexto cultural e histórico, pero me parece que todavía al día de hoy la bendición del padre en el corazón de nuestros hijos huele a un papel y un rol demasiado importante. Más adelante, dentro de ese relato bíblico, dice que una vez Jacob entonces engaña a su papá, recibe la bendición de su papá por la imposición de manos y así también el padre verbalizó la bendición. Dice que cuando entonces llega Esaú y supo que había sido engañado, dice que este hombre lloró. Dice que este hombre sintió en su corazón el no haber recibido la bendición de su padre. Entonces me parece que al día de hoy muchas veces tomamos esto como hombre, como padre, muy llanamente. Hoy día se ha perdido por nuestra cultura. Tal vez le decimos a nuestros hijos antes de salir de la casa, al trabajo, a hacer los quehaceres diarios. Dios te bendiga. Declaramos una bendición ahí con nuestros labios, pero no hay ese contacto donde podamos ir donde nuestros hijos. Y si el hijo lo escuchó allá a lo lejos, grita un amén lejos o bendición papi. Pero me parece que debemos ser más serios, más enfáticos en esta acción, que tal vez pensamos que no tiene ninguna connotación, que tal vez no tiene ningún efecto, pero esto tiene un efecto poderoso en el corazón y en la vida de nuestros hijos. Cuando he decidido informarme, profundizar más en las Sagradas Escrituras, acerca de estos temas, entiendo que tengo una responsabilidad como padre de poder bendecir mis hijos con mis labios, poner mis manos sobre ellos todos los días y declarar la bendición de Jehová. Algo que practico y no pretendo presentarme ante ustedes, Cristian, haciéndome como que me las sé todas. No, como dije al comienzo, estoy aprendiendo. Y por eso quiero compartir un poquito de mi experiencia con ustedes. Y es que antes de yo salir de mi casa, estén dormidos mis hijos o estén despiertos, yo voy sobre ellos, impongo mis manos sobre ellos, declaro una palabra de bendición sobre ellos, entendiendo que esa acción tiene una connotación poderosa en sus vidas. Estamos marcando su presente, pero también su futuro. Estamos creando un cerco protector en sus vidas, ya que nosotros como sacerdotes de nuestros hogares, jugamos un rol muy importante como padres. Pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo acerca de este tema que me apasiona, del cual estamos aprendiendo y estamos viendo el fruto en el corazón de nuestros hijos, basado en esta acción que encierra tanta y tanta bendición. Así que, pero no quiero continuar en este espacio sin dar la oportunidad de que nuestro hermano y amigo Cristian Rosado, ya yo les he expresado algo desde mi punto de vista como papá, él tiene unas palabras que compartir con nosotros, un testimonio hermoso, acerca precisamente del tema que estamos compartiendo en los estudios de la iglesia en las redes, y hoy bajo el tema la bendición del Padre. Yo quiero dejar a Cristian con ustedes y que sea él quien nos bendiga con su testimonio, y así lo que Dios pone en su corazón. Gracias, gracias Carly, de verdad que esas palabras que acabas de compartir están cargadas de verdad, están cargadas de principios, que yo creo que todo hombre debe ponerlas en práctica, ponerlas en práctica. Y verdad, yo quiero compartir una serie de anécdotas, de historias que conciernen a este tema, y es desde mi perspectiva como hijo. Carly, yo tuve la bendición de tener un papá excepcional. Un papá que me enseñó a ser responsable, me enseñó valores, y sobre todas las cosas me enseñó a poner a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Tuve un papá que se ocupó de un desarrollo saludable en todo, en las prácticas de baloncesto me llevaba, en los consejos, en los regaños también, ¿verdad? Porque yo creo que un padre que ama es un padre que corrige también. Es parte de nuestro rol, claro que sí. Y tuve esa dicha de durante mis años de infancia, durante mis años de adolescencia, tener la bendición de contar con esa figura paternal que sin duda alguna corrió un rol de suma importancia, ¿verdad? En mi vida. Sin embargo, a los 14 años, Carly, me topé con un escenario que transformó mi vida de forma increíble. Recuerdo que estaba llegando de la escuela y íbamos de vacaciones, ¿verdad? Y se supone que mi papá nos buscara nuestra casa. Y resulta que cuando llegamos a nuestra casa para salir de vacaciones, ¿verdad? Esas vacaciones que tanto anhelamos en algún momento del año, que hacen falta, me topé con la imagen, ¿verdad? Con el escenario de encontrar a mi papá muerto en su cama. Y fue un escenario que a los 14 años transformó mi vida porque representaba la cabeza del hogar. Ese hombre representaba para mí una figura de guianza en mi desarrollo como joven y me tocó con la noticia de que papá ya no estaba con vida por causa de un infarto. Y fue un momento de tanta y tanta dificultad porque experimenté algo y me sentí un momento de mi vida, de mi juventud, como huérfano. Como huérfano. Sin embargo, Carly, durante este proceso pude experimentar la restauración de Dios para mi familia. Y yo pude, pudimos sentir como familia a un Dios que sana heridas, que restaura corazones y algo que transformó mi vida por completo fue que pude experimentar la paternidad de Dios en mi vida. Por mucho tiempo, ¿verdad? Por una serie de meses, pude sentir ese vacío de papá en mi corazón. Pero Dios se reveló a mi vida como papá y eso transformó mi vida. Y en este proceso yo pude adquirir, Dios habló a mi vida una serie de principios que aún guían mis días. Que aún en este tiempo son piezas fundamentales a la hora de yo levantarme y vivir. Y lo primero que yo pude aprender, Carly, es que no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que vivir como huérfano cuando realmente tienes a un padre que es perfecto que se ama a Jehová. Interesante. Que se ama a Jehová. Y yo pienso que esto es muy relevante para lo que estamos hablando, porque si nosotros queremos ser padres responsables, queremos ser padres de ejemplo, queremos ser padres que producen un efecto positivo en nuestros hijos, nosotros tenemos que mirar al modelo por excelencia, que es Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios. Y si nosotros queremos buscar a alguien para imitar y imitar una paternidad, tenemos que mirar a Dios. Eso es así. Tenemos que mirar a Dios. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí en este proceso. Podremos enfrentar y mirar muchísimos padres que quizás nos dan un ejemplo positivo en nuestra vida, ¿verdad? Y nos cuesta, y por eso nos cuesta, nos hace una tarea difícil ver a Dios como padre. Pero yo lo que te quiero decir en este momento, Carly, es que el modelo a seguir como papá no es lo que podemos ver en esta tierra, sino es lo que vemos a través de nuestro Dios. Y eso me parece que es un principio de suma importancia. Y si nosotros queremos ser buenos padres, si nosotros queremos guiar a nuestros hijos, tenemos que ver al padre por excelencia que es nuestro Dios. Wow. Que es nuestro Dios. Cristian, ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar su testimonio, quisimos que él fuera el primer recurso, ¿verdad? Para este opening. Y ciertamente el tiempo no nos da. Nos quedamos cortos, quisiera seguir escuchando, quisiéramos seguir interactuando en este espacio tan hermoso, en medio de esta dinámica linda, pero el tiempo no nos da para más. Ciertamente, como acaba de mencionar nuestro hermano Cristian, tenemos mucho que aprender. Estamos aprendiendo. Yo quise presentarles mi punto de vista como papá, él como hijo, y tenemos un pensamiento donde lo podemos llevar a un fin común, y es que estamos aprendiendo de nuestro padre por excelencia, nuestro Dios. Así que esperamos que esta pequeña cápsula haya sido de mucha bendición. Tenemos un próximo programa que ya estamos con altas expectativas de que pueda ser de mucha bendición también para sus vidas. Así que hoy nos encontramos una vez más en los estudios de la iglesia, en las redes, con este programa, en medio de este espacio, la bendición del padre. Cristian, gracias por tu tiempo. Muy honrado. Gracias por ser de bendición para nosotros, y así también yo sé que para nuestra audiencia. Así que ya comenzamos. Hoy llevamos ya nuestro primer programa, El hombre que Dios creó. Espera el próximo. Sabemos que será de mucha bendición. Dios te bendiga. Amén. Amén.